Marcela Michel, regidora electa de Tlajomulco de Zúñiga, informó que a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le fueron otorgadas medidas cautelares para su protección, luego que la Fiscalía de Jalisco y la Policía del Estado catearan su vivienda. La próxima edil de Tlajomulco dijo que, tras el ingreso a su residencia, su personal y equipo fueron agredidos, por lo que señaló que violentaron sus derechos humanos. La ex candidata del partido Morena por la alcaldía de ese municipio aseguró que tiene toda la disposición de apoyar a las autoridades, pero siempre fundamentada en la ley. Estoy en plena disposición de cooperar con las autoridades en cualquier investigación, pero también tengo la obligación de señalar los abusos o irregularidades que se cometieron y promover una cultura de legalidad. Yo no busco confrontaciones ni escándalos. Mi objetivo es preservar la seguridad y los derechos humanos de mis allegados. Expreso mi intención de mantener el canal de comunicación con las autoridades, con diálogo y entendimiento. Seguiré adelante. Muchas gracias. Detalló que la causa del cateo fue por la búsqueda de una persona que está siendo requerida por la justicia, hecho de la cual ella se deslindó y pidió que se respeten sus derechos humanos. La causa del cateo fue una búsqueda para la supuesta localización de un ciudadano con orden de aprehensión que enfrenta acusaciones penales y conforme los términos que marca la ley debe presentarse ante las autoridades para que, como cualquier otro ciudadano, enfrente un juicio según el debido proceso. Yo me deslindo de las acusaciones. Yo no tengo nada que ver. Es grave que personas en equipo de trabajo hayan sido agredidas física y verbalmente y que una de ellas haya sido detenida e interrogada. Entiendo que los agentes de la Fiscalía deben cumplir con su deber y ejecutar las órdenes de los jueces, pero lo deben hacer respetando siempre los derechos humanos. Señal informativa, Henry Salani.